Mirá, desde hace años se viene trabajando, y Jesús hace años que viene trabajando. Ya Mario Igi, durante su gobierno, fue apoyando el deporte. El secretario de Deporte estuvo detrás de él, la verdad que Remirija también me estuvo acompañando todo el tiempo. Y es un esfuerzo conjunto, porque, a ver, son nuestros deportistas de élite. Y tenemos que tratar de acompañarlos, de ayudarlos, porque bueno, porque en definitiva, el esfuerzo lo hacen ellos. Que se sube al ritmo y se banca al otro, es Jesús, no somos nosotros. Pero bueno, acompañándolos, tratando de hacer peleas, tratando de lograr nuevas peleas, haciendo un esfuerzo para que se puedan hacer las peleas acá, que vengan a José del Paz, que el sermón sea conocido, que Jesús también. Y él, a su vez, construyendo, teniendo montones de alumnos en la escuela de boxeo, enseñándoles a los chicos disciplina, la educación, la buena alimentación, una buena forma de vida. Y siempre vamos a estar apoyando. Cuando nosotros decimos, convencidos de que el deporte es el primer puente a la inclusión social. Entonces, esto es una muestra de lo que puede hacer cualquier persona que le gusta el deporte en la medida que se lo acompañe, ¿no? Fue un esfuerzo impresionante, se fue solito. Se fue solito para allá, muchos sacrificios, extrañar, pensar a las noches. Un país distinto. Si bien, vos me decís, muchos hablan español, sí, pero la mayoría no. Entonces, estás ahí, son todas condiciones adversas. Pero Jesús, que la remó desde siempre, y en José C. Paz, que la remamos desde siempre. Estamos acostumbrados a trabajar con cuestiones adversas. Y bueno, esto es una síntesis de lo que se puede lograr. Esto no es un mérito del municipio ni del intendente, esto es un mérito de Jesús. El municipio, el intendente y todo José C. Paz acompañándolo. Hace muy bien en decirlo, intendente. Y claro que sí, porque siempre aparece, viste, alguno que se hace dueño de cosas ajenas. No, esto hay que decir las cosas como son. Nosotros tratamos de acompañarlo a Jesús en la medida de nuestras posibilidades. Y a veces no logramos acompañarlo todo lo que nos hubiese querido. Pero él siempre siguió adelante con mucha humildad, con mucho empeño, con mucho trabajo. Se entrenó mucho. Nos tocó verlo cuando alguna vez perdió una pelea también. Y ahí estuvimos abrazándolo y diciéndole, ¿qué hiciste? Porque nosotros que no sabíamos nada de vosotros, lo retábamos. ¿Cómo vas a perder tanto peso? ¿Cómo vas a flocar tanto? Y decía, bueno, listo, fue un error. Pero de esto, intendente, me voy a recuperar. Voy a ir a pelear por el título y le prometo que voy a tener el título. Y yo le decía, prometiste, lo voy a lo tuyo. A intendente no tenés que prometar nada. A intendente tenés que tratar de acompañar y no molestarte. La primera vez en la vida que puedo tocar un campeón del mundo. Déjeme que lo disfruté. Me dieron un mes de descanso, así que lo tomaré, disfrutaré de mi triunfo. Y me pondré a entrenar para defender con todas las ganas el cinto, como dice, lo fui a buscar. ¿Qué tenés para transmitirle a los chicos? Porque va a ser ahora el ejemplo de alguna forma. Y si lo estás enseñando, desde vos y desde el municipio, ¿de qué forma se puede trabajar esto para captar a los chicos? Sí, mucho. Bueno, desde ya siempre con el sacrificio, con meterle ganas todos los días, ir al colegio, es fundamental ir al colegio todos los santos días, portarse bien, ser buenos hijos y poder ir a un gimnasio, desarrollar la disciplina, cualquier disciplina que sea. O sea, no solo boxeo. Todas las disciplinas son buenas para educar a los chicos. Jesús, ¿estás muy lejos del nivel de entrenamiento en el día a día de lo que es Argentina de los Estados Unidos? ¿Estás muy lejos o es prácticamente el nivel de entrenamiento día a día? ¿No lo sentiste? No, más que nada es los sparrings. Los sparrings son muy duros. Guantear. Yo fui a guantear directamente con Maki García, que es el campeón mundial, pluma, y que ahora va a ser campeón superpluma. Y ir a guantear con esos monstruos, esto parte con el primer nivel. Y si pasás ese peldaño, vas a ser campeón del mundo. Y lo pude pasar en los guanteos, fueron los cinco meses, fue guantear con el Chimaitana, con Maki García, con Ronnie Ríos. Y fueron grandes sparrings que me sirvieron para estar preparado para el título. ¿Pasa ya de mi idioma? ¿Puiste el largo o con Tyson? En verdad nadie entendía, ni inglés, ni nada. Le mandó ese mensaje del municipio a Tyson, seguí participando. Y Tyson seguí participando. Muy bien, le saqué el título. Nada más ni nada menos que a los pollos de Tyson, un pollo de José de Paz, creo que no es poca cosa. Creo que hice 21 peleas y todas las peleas no son diferentes. He mostrado evolución en todas las peleas que yo hice acá. También en la derrota, uno aprende mucho de la derrota. Y prácticamente a un rival así, ir a buscar un título, hay que poner todo. A mí no me importaba la técnica, no me importaba cuánto pegara él, no me importaba la rapidez, no me importó nada. Lo único que yo tenía el corazón ahí y lo iba a dejar ahí arriba el ring y es lo que yo hice. Y por eso me traje el cinto.